Bienvenidos a la biblioteca William Caxton. Aunque la biblioteca está localizada en el edificio de primaria, es para uso de todo el colegio. La biblioteca de primaria se divide en dos zonas, una que es para los alumnos y alumnas desde Reception hasta IAR2, en el cual disfrutan de la lectura de su profesor o su profesora, además de que pueden observar diferentes cuentos. Por otro lado, tenemos la zona para los alumnos y alumnas desde IAR3 hasta IAR6, la cual dispone de cómodos sofas y pubs donde pueden disfrutar de una lectura adecuada a su edad. Cada clase de primaria tiene reservada una sesión semanal para venir y escoger dos libros para llevar a casa. Estos pueden ser de ficción o no ficción de diferentes temas. La biblioteca de primaria se divide en tres áreas. Una área de leer con sofas, donde los estudiantes pueden relaxar y leer un libro. Esto también es usado por los profesores de inglés para traer sus estudiantes a ayudarles a elegir los libros suficientes y desafortunados. También hay una área de estudios, que los estudiantes pueden usar para grupo estudio, trabajo o self-studio, y una zona de espacio quieto para estudiar silencio, ideal para revisar la revisión y el tiempo personal de estudios. Además, hay un montón de libros que no ficción y no ficción libros separados de age ranges. La biblioteca también tiene secciones dedicadas a todos los temas de la clave. English, Maths, History, Sciences, Arts, Business Studies y Languages. Los estudiantes de la biblioteca de la biblioteca y al final de la biblioteca. Los estudiantes pueden seleccionar un máximo de dos libros libros y cuatro libros textos, con un periodo de 45 días. Tenemos una gran selección de libros en ambos libros, en inglés y español, para empujar la leer en ambos idiomas. Estamos encantados de poder participar en las iniciativas de leer en conjunto con los estudiantes de enseñanza, para empujar un amor de leer entre todos nuestros estudiantes, como The Reading Tree for Year 6 Last Termes. Tenemos nuevos libros regularmente con recomendaciones tanto de profesores y estudiantes. Esperamos ver a los niños pronto en la biblioteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!